Hola a todas, soy Diana Díaz y te traigo una receta casera para dejar de comerte tus uñas. Usaremos una base y un top coat para aplicar antes y después del color. También puedes usar uno como este que cumple las dos funciones a la vez. Necesitaremos ajo picado en trocitos. Ahora usaremos unas pinzas y lo agregaremos a nuestra base o top coat. Es importante que el ajo esté lo suficientemente grande para que no queden residuos en el brillo una vez lo apliques. Así que evita rayarlo o licuarlo. El ajo nos ayudará a fortalecer nuestras uñas, además de evitar que no las comamos por su sabor tan desagradable. Una vez terminemos de agregar el ajo, dejaremos reposar por una hora. Ahora aplicaremos nuestra base de ajo antes y después de aplicar el color. Adicionalmente aplica una capa cada dos días sobre tu color o decoración. Así ayudarás a fortalecer tus uñas y a mantener este horrible sabor. Mantén tus uñas arregladas y decoradas para que cada vez que quieras morderlas, te dé remordimiento de estropearlas. Cuando tengas tentación de morderlas, entonces toma una goma de mascar y mantén tu boca ocupada. Y listo, estos son los consejos para evitar comer tus uñas y que crezcan muy fuertes. Suscríbete a mi canal para ver muchos más videos tutoriales y visita mi página de internet www.ecounas.com Bye